...que me instalaran y todavía no tengo ni correo, no tengo nada, porque mi computadora vieja ya dio al traste. Así que estoy para eso, para venir a aportar un grano de arena para transformar nuestra universidad. Gracias. ¿Ve qué equipo de trabajo tenemos? Muchas gracias Constantino y doctor, que ya a mí me tienen preparada. Muchas gracias. Soy economista, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos y con una trayectoria basta en materia de administración, contratación administrativa en el INAH, he sido y soy la jefe de recursos humanos de la UNED, con una licencia especial en este momento y sobre todo con una trayectoria en formación de la norma en la Asamblea Legislativa. Trabajé en muchas comisiones donde lo principal fue la generación de las comisiones de competencia plena que permiten la aceleración de la toma de decisiones y de norma. En este sentido, me gustaría haberles hablado de cómo el papel del consejo, que es un concejal, los concejales no podemos prometer cosas si no trabajo en consenso, pero sí quiero decirles que si nosotros trabajamos en consenso, lucharé especialmente por lograr lo siguiente, cumplir con el artículo 25 del Estatuto Orgánico y cumplir con el artículo 25 del Estatuto Orgánico nos va a llevar a generar una serie de decisiones. Prometo agilizar con la propuesta de una comisión de competencia plena, hacer una norma, impulsar una norma para ver el acoso laboral y sobre todo colaborar y oír con los estudiantes, oír a los estudiantes para lograr un mayor trato presencial a los estudiantes. Mis propuestas ustedes las tienen y ahí se las dejo, cualquier consulta la vamos a resolver adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras universitarias que se encuentran aquí, a los que nos accesen por la vía remota, ya sea hoy u otro día, por eso queda colgado en la página de ONDE UNED. Mi nombre es Álvaro García, soy candidato por la Vicerrectoría de Planificación, como decían los compañeros del Tribunal, soy el único candidato. Tengo experiencia en la universidad de 21 años, experiencia que me ha permitido vivir una serie de facetas, casi todas, creo yo, de las que puede vivir una universidad, porque fui estudiante 100% UNED, desde cero hasta la maestría. Fui, ingresé a la universidad como funcionario administrativo, después fui funcionario profesional, actualmente me desempeño como jefe del Centro de Operaciones Académicas de la universidad y también soy docente en la Escuela de Administración, en la Cátedra de Estrategia. Entonces, eso me ha permitido a mí, de verdad, acumular una serie de experiencias, de conocimientos, de perspectivas de la universidad, que pienso que puedo poner a disposición de todos ustedes, de la comunidad universitaria, aunque soy candidato por la Vicerrectoría de Planificación, a que cada uno de nosotros ha tenido que postularse por una Vicerrectoría, pero una vez que seamos electos, vamos a ser representantes de absolutamente todos los sectores de la universidad. Entonces, es importante, ¿verdad?, valorar que la experiencia que tengamos, los criterios que podamos aportar, en mi caso, ya les digo, mi experiencia de 21 años en diferentes facetas de la universidad. Por eso también, como el principal objetivo también es el de representarlos a ustedes, por eso, ¿verdad?, lo que más me interesa hoy es escucharlos a ustedes, ver cuáles son sus consultas, cuáles son sus comentarios acerca de para dónde va la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los señores y señoras candidatas por esta primera intervención de sus presentaciones. Seguidamente vamos a abrir el espacio como más rico creemos nosotros, como tribunal, que es el espacio de consultas, inquietudes, que se generen a nivel de los funcionarios y funcionarias, pero también de los estudiantes, a nivel de este centro universitario de San José, que es uno de los centros que tiene mayor matrícula a nivel de la universidad. Entonces, me imagino que pueden haber muchas preguntas o consultas alrededor de las propuestas que han hecho los señores y señoras candidatas, que también están colgados, sus propuestas están colgadas en la página web de la universidad, en el link que corresponde al tribunal electoral. Ahí están sus propuestas, sus planes de trabajo, qué hicieron con sus, cuando presentaron sus nombres para esta convocatoria, elecciones concejales internos-externos 2015-2020. Entonces, vamos a hacer la metodología de micrófono abierto. Si alguien tiene alguna consulta por escrito, también la puede hacer llegar a este servidor y la leemos, pero dejamos el micrófono abierto, es de ustedes, entonces no todos a la vez, pero podemos hacerlo en orden nada más. Bueno, mi nombre es José Daniel Redondo Arquero, del Centro Universitario de San José. Una consulta para todos los candidatos sería cuál es la visión a futuro del Centro Universitario de San José, digamos como centro universitario modelo para todo Costa Rica, porque es el centro que tiene más estudiantes y yo siento que a veces estamos como de lado, hay otros centros que están más actualizados, tienen más infraestructura, y por ese lado siento que ocupamos un poquito más de ayuda, nada más quiero saber cuál es la visión de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la consulta. Bueno, Daniel me quitó las palabras un poquito, pero para abonar un poquito es eso exactamente la visión, porque ha sido costumbre culturalmente en el país y la UNED durante todos estos años como que se fue por ese lado, dar apoyo a la periferia, y ustedes saben que en este país durante muchas décadas ha sido ese sentir de instituciones que han sido direccionadas a eso, a muchas instituciones, cuarenta y resta instituciones, dando apoyo a la periferia, al desarrollo de las zonas más vulnerables, pero en el caso de los centros unitarios de gran área metropolitana, que no han tenido la posibilidad de accesar fondos como otros centros han tenido, de fondos del sistema, en la parte del CRI que llamamos, hemos dependido o dependemos casi prácticamente de recursos propios de la universidad, como es el caso de San José, ¿verdad? con esfuerzos realmente redoblados, hemos podido en este centro hacer algunas mejoras en una plataforma, en una infraestructura que era de una escuela angloamericana, que era diseñada para una escuela y colegio, la UNED hizo grandes esfuerzos de comprar esta propiedad, y como dice el compañero, centro modelo, pero centro modelo en los papeles y en los acuerdos del consejo y en las mociones de los congresos y todo, pero realmente este centro no ha llegado a las condiciones de ese centro modelo en términos de condiciones, los estudiantes han reclamado durante años eso, sé que la administración y el caso de mi persona hemos hecho esfuerzos, pero por la falta de recursos, entonces yo digo, ¿ustedes qué visión tienen desde el punto de vista de política? Sabemos que ustedes no administran ni coadministran, sino que ven políticas, pero qué visión tienen, si ya los acuerdos están, no sería más que todo tomar más acuerdos, sino realmente a los centros urbanos, realmente qué visión para que estos centros realmente lleguen como debieron ser, de tener 100% de servicios y que el estudiante tenga todas las posibilidades, porque si bien es cierto, tenemos una tendencia a la virtualización o a un sistema, aprovechar las tecnologías de información, la presencialidad, les pongo un ejemplo, en este centro de San José es alta, o sea, a pesar de que ya hay esfuerzos en cátedras, en programas de, hacia uso de tecnología, de plataformas, aquí en este centro se dan, cuatrimetral, perdón, quincenalmente se dan de 500 a 600 tutorías presenciales, entre todos los cursos y carreras, imagínense la logística, la dinámica que genera eso, los recursos que hay que implementar y que son recursos muy limitados en todo aspecto, materiales, de personal, de equipo, y hemos podido solventar eso con un gran esfuerzo que el recurso realmente más valioso es el recurso humano, el funcionario del centro. ¿Qué visión tienen ustedes, digamos, para que esas políticas que ya están y otras que podrían venir, fortalezca esta red de centros y como le digo, sobre todo a los centros urbanos de mayor cantidad de matrícula a nivel nacional? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hicieron llegar una consulta de parte del estudiante Gerardo Solano, para todos los candidatos y candidatas. ¿Qué piensas de la situación actual del representante estudiantil ante el Consejo Universitario, que actualmente no está, y que ahorita los estudiantes no tenemos, no tenemos los estudiantes representación en ese órgano? Esa es una pregunta que nos hicieron llegar. ¿Hay más consultas, preguntas? Don Gerardo Solano. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ruth Chávez, trabajo aquí en este centro universitario y tengo una inquietud que creo que tenemos la mayoría de nosotros a nivel de la UNED. ¿Cómo haríamos para que los estudiantes aquí tuvieran el sentido de pertenencia a la institución? Aquí tenemos muy buenos funcionarios, muy buenos compañeros que dan de todo para ayudar a los estudiantes cuando requieren ayuda, pero yo siento que hace falta algo más para que ellos se sientan que pertenecen a esa institución, aunque sea a distancia. Eso es todo, gracias. Gracias por la consulta. Buenas tardes, mi nombre es Rodmel, del Centro Universitario de San José. A los futuros postulantes y a los que puedan llegar al puesto del Consejo Universitario. Quiero que aquí se comprometan los que queden, por supuesto, en el puesto, que se comprometan a que en esta universidad sea la democracia que se aplique y que haya un sufragio verdadero. ¿Por qué? Porque en la experiencia que yo tengo dentro de la universidad podemos ver en los diferentes campos en los cuales no hay un sufragio verdadero y quisiera que se implemente el sufragio verdadero, por ejemplo, tanto para los estudiantes como para los funcionarios. Funcionarios que tienen años de trabajar en esta universidad y que en procesos electorales como estos no pueden votar a pesar de que tengan cuatro o más años de estar trabajando acá, solo porque no tienen una plaza fija. Entonces, ese tipo de sufragio, el sufragio verdadero no se está dando en esta universidad. Cuando esta universidad es una universidad pública, una universidad que tiene que fomentar ese tipo de procesos. Igual pasa en el sector estudiantil. Hay ciertas personas que solo pueden votar para ciertos sectores y otros estudiantes no pueden votar. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que ir eliminando en esta universidad. Entonces, quiero que se comprometan los que vayan a quedar dentro del consejo universitario a que haya sufragio verdadero, a que se fomente la democracia. Entonces, esa es mi petición para todos y cada uno de los postulantes. ¿Alguna otra? Si no le pasamos el micrófono ya a los señores y señoras candidatas. Ok, esas serían las consultas. Iniciaríamos con don Álvaro. Bueno, muchas gracias a Rosmel por esa pregunta que como ya les decía yo, ¿verdad? Al haber estado yo en diferentes facetas de la universidad, pues le toca a uno ciertas sensibilidades, algunos casos específicos. Yo estuve interino ocho años y medio en la universidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno ha estado más de dos años, ¿verdad? Ya uno dice, bueno, ya yo tengo algo que decir, ¿verdad? Ya yo tengo voz para opinar y debería tomarse en cuenta. Entonces, en ese sentido yo entiendo, ¿verdad? Esta inquietud y le digo, soy sensible a ella, ¿verdad? Definitivamente hay ya funcionarios que han tenido suficiente tiempo en la universidad como para que sean tomados en cuenta en procesos electorales. Me parece que es algo que hay que discutir, ¿verdad? Que las modificaciones al reglamento electoral, por como está en el estatuto orgánico, ¿verdad? Tienen que nacer de una iniciativa del mismo tribunal electoral, pero que en el ejercicio del consejo universitario uno también puede tener algo de injerencia. Igual con los estudiantes, ¿verdad? Aunque en eso sí el reglamento electoral es muy claro en que una vez que los estudiantes tienen 24 créditos, que tampoco es, digamos, que una residencia muy amplia, ¿verdad? Ya pueden ser votantes. Entonces, lo que no sé si es, ¿verdad? A lo que se refería tal vez Rondman, es al hecho de que, y esto digamos que es una cosa que a mí me parece importante de discutir, es por qué los funcionarios, ¿verdad? O sea, por qué los estudiantes tienen que empadronarse, ¿verdad? Y los funcionarios no. Obviamente, eso es una discusión que hay que dar. Tiene su historia, ¿verdad? Por, digamos, que el abstencionismo que se ha dado en el sector estudiantil, pero también ha habido abstencionismo importante en otras, ¿verdad? En otros sectores de la universidad, y por lo tanto, entonces habría que determinar qué tan bueno es esto, ¿no? En cuanto al papel de los centros universitarios y del Centro Universitario de San José, yo les digo que las políticas, el discurso en la universidad, ha sido de un centro unitario que pase de ser lo que fue concebido hace mucho tiempo, ¿verdad? De ser un centro para trámites de los estudiantes y para que se den las tutorías presenciales ya quedó en el pasado, ¿verdad? Y ahora se habla de los centros académicos, de centros universitarios, ¿verdad? Que estén más involucrados en el quehacer académico, y el quehacer académico no es solo docencia, ¿verdad? Sino que también implica investigación y extensión, y eso, ¿verdad? En sí mismo supone un cambio, ¿verdad? En el paradigma y en la concepción de los centros universitarios, en la concepción, en el perfil de los funcionarios que están en el centro unitario, porque si se exige más, si se determina que deben de desempeñar desempeñar un rol más protagónico en este tipo de actividades, ¿verdad? Académicas, entonces obviamente habrá que darles más herramientas, más conocimientos y perfiles diferentes. Uno ve en el padrón electoral los centros universitarios, y usted ve en la mayoría de los casos un funcionario profesional por centro unitario, y después algunos funcionarios administrativos con esa estructura, con esos perfiles, difícilmente vamos a poder dar el salto, ¿verdad? Que ya está expresado, como les digo, en el discurso institucional, y por ejemplo, en los lineamientos de política institucional, y en las mociones de los congresos universitarios, donde se establece que debe haber una evolución, y para que esta evolución se haga efectiva, para que se implemente, pues habrá que repensar muchas cosas, ¿verdad? En cuanto a estructura, en cuanto a perfiles de los centros universitarios, y una cosa que recuerdo muy bien que está en los lineamientos de política institucional, es que la distribución de los ingresos, de la inversión en centros universitarios debe ser equitativa. Los estudiantes de la universidad en diferentes centros universitarios, pues son iguales en derechos, ¿verdad? En necesidades, y obviamente entonces habrá que hacer un repartimiento más equitativo, más democrático, ¿verdad? Como lo expresaron, entonces esto implica un desarrollo de recursos humanos, Nelson hablaba de esto, ¿verdad? El recurso humano, o el talento humano del centro universitario, pues tiene que ser sujeto entonces de mayor desarrollo, y de programas específicos, si queremos cumplir, si queremos dar ese salto, que en el discurso se ve muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver, empezamos con don José Redondo. La visión del CEU de San José, para mí, es la visión del principal centro de nuestra institución de cara al estudiante. Para mí, los centros universitarios, todos son importantes, los centros universitarios de nuestras diferentes áreas rurales, periféricas, son importantes, pero siempre la sede académica, en todo lugar, tiene su prioridad. Y cuando hablo de la importancia de este centro, y oigo los datos que nos da don Nelson, creo que para, ya sea que para administrar o para tomar decisiones de política y lineamiento, tienen que ser fundamentadas. si nosotros manejamos datos y sabemos que los primeros cuatrimestres la universidad estatal a distancia, tiene una, maneja una matrícula, maneja un alumnado de 22 mil estudiantes, si mal no me equivoco, que va bajando sucesivamente hasta 19 mil en el tercer cuatrimestre. Y si, con los datos que nos da don Nelson, que aquí por quincena se manejan 500 tutorías presenciales, si hacemos una aritmética donde 500 por 10 nos da 5 mil estudiantes, por quincena nos da 10 mil, o sea, en este centro universitario estaríamos hablando de manejar presencialmente el 50% de nuestro estudiantado. ¿Qué nos diría la lógica administrativa? Que el 50% del presupuesto de la UNED deberíamos asignarlo a este centro. Sin embargo, el problema que tenemos en la UNED, y no sé si es de administración, porque el Consejo Universitario estaba para dar políticas, es que no tenemos indicadores para seguimiento y toma de decisiones adecuadas. Desde mi perspectiva, lo único que me puedo comprometer es que de llegar al Consejo Universitario buscaré consenso para que se generen los indicadores y llevar un seguimiento de manera de que la distribución del presupuesto que nosotros sí aprobaremos sea consecuente con las realidades y con lo que sea posible. Con respecto al punto que nos habla don Gerardo Solano, ¿qué piensa del representante estudiantil? Nosotros como concejales estamos para generar norma. En el caso de los estudiantes, tienen autonomía y generaron su norma. De conformidad con la autonomía de los estudiantes, y porque ahora me tuve que estudiar bien la norma, el artículo 20 es claro, y tienen dos representantes al Consejo Universitario. Un primer representante en la vestimenta de la presidenta, y un segundo representante en la potestad del vicepresidente. Si la vicepresidente, y se lo digo aquí a doña Marisol, no quiere cumplir con su responsabilidad, ustedes estudiantes tienen toda la responsabilidad de decirle que no está cumpliendo su papel. Porque si en este caso, como me han comentado muchos estudiantes, la representante no está porque hay un acuerdo autónomo de los estudiantes, de que no se presente, no puede estar a un acuerdo sobre el estatuto propio de todos los estudiantes. Don Rommel, con respecto, esa es mi opinión, y si yo estuviera en el Consejo, ya hubiera hecho un comunicado público para que la representante estudiantil estuviera ahí. Con respecto al caso que nos pide el señor Rommel, el democracia y sufragio, a ese respecto, y doña Ruth, voy a dejar la suya de la pertenencia para el siguiente bloque. Con Rommel le digo, yo a la fecha he tomado aquí abiertamente, cuatro, hasta la fecha, tres compromisos. Uno, visitar una vez al año los centros universitarios, dar a conocer la razón de ser de la UNED, que para mí no es el estudiante ni los funcionarios. La razón de ser de la UNED es la generación de conocimiento, y así está en la normativa y en los lineamientos. El tercer compromiso que adquirí es apoyar la obligatoriedad de capacitación de estudiantes y funcionarios que lleguen a formar parte de un órgano representativo, para que sepan lo que tienen que ir a hacer y conozcan la norma. Y hoy me comprometo a buscar las modificaciones al Estatuto Orgánico para que no solamente haya representación de interinos, sino, le termino en el siguiente bloque este tema. ¿Va al revés? Ok. No, es que vengo por primera vez a una de los eventos que el tribunal está patrocinando, y para enterarme cómo es la cosa y para empezar a integrarme, porque en realidad todavía queda mucho tiempo, y yo pienso visitarlos otra vez, pienso darles mi pensamiento por escrito, y si tienen a bien en el futuro reunirme, y más personalmente decirle a ustedes qué es lo que pienso. Yo no voy a tratar de hablar y decirlo, lo que puede ser políticamente más vendible, no, yo creo que esto no es ni política siquiera, al Consejo uno va a ir a trabajar, por darle un rumbo adecuado a esta universidad, por fiscalizar y por vigilar que los recursos que tiene la universidad se empleen de la mejor manera. En cuanto a la situación del centro, yo, a diferencia de mi compañera, veo todos los centros iguales, todos son iguales, todos los estudiantes tienen las mismas necesidades, lo que pasa es que este centro se ve afectado porque nuestra universidad desde hace mucho tiempo escogió una política de que en un centro académico no se da una tutoría si no hay más de siete estudiantes. En realidad si no hay más de diez, pero uno como encargado de cátedra, cuando tiene siete de una misma zona, los manda, por ejemplo, en el curso, uno de los cursos míos, Administración de Empresas Agropecuarias, cuando yo podía, ponía tutoría de San Isidro de General, ponía tutoría en Palmares, que eran los centros donde podía englobar estudiantes, porque no tenía matrícula suficiente para ponerlos en los centros de donde pertenecen los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que casi todos los encargados de cátedra que tenemos materias donde no hay muchos estudiantes, CU de San José. El CU de San José tiene matrícula o estudiantes ficticios porque pueden venir de Alajuela, pueden venir de Heredia, pueden venir de Palmares, pueden venir de todos lados. Entonces, el centro tiene un presupuesto de un estudiantado que realmente no es del centro, ¿verdad? realmente es de otros lados, pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí nuestro encargado del centro dice que hay escasos recursos. Yo no creo eso, jóvenes, compañeros, yo no creo que no hay, que hay escasez de recursos. Yo creo que los recursos no se utilizan de la forma en que deben utilizarse y hay que fiscalizar bien. En primer lugar, ¿por qué? Porque no tenemos presupuestación autónoma. ¿Quiénes hacen el presupuesto de la universidad? Cuatro o cinco personas en la vicerrectoría ejecutiva. ¿Usted hace su presupuesto? No. A uno le dan el presupuesto como escuela, como centro universitario, de acuerdo a lo que gastó el año pasado. Y si tú superabas, cuidado que mejor gasten todo porque si no, se les puede haber recortado. Entonces, la situación es más compleja de lo que nosotros creemos. De lo que nosotros creemos. Y a mi pensar, nosotros estamos empleando la plata del AMI de una forma en que podríamos hacerlo de una mejor manera. Porque estamos fortaleciendo centros por todo lado en lugar de crear centros grandes en las seis regiones del país, incluyendo esta, con todas las facilidades en la que los estudiantes puedan ir a hacer los exámenes, puedan ir a los laboratorios y que tengan el centro base en los centros donde está la comunidad, pero darle todas las facilidades, no atomizar el dinero, sino concentrar esfuerzos en los principales centros, que uno sería este, por supuesto. No me va a dar tiempo para lo demás, porque tengo cuatro y solo llevo una. El representante estudiantil, apoyo lo que dijo ella. Yo cuando en consejo de escuela, los representantes estudiantiles de la ESEN tocaron ese punto, yo les dije, vean, lleguen hasta las últimas consecuencias, pero ustedes no pueden quedarse sin representantes estudiantiles en el consejo universitario, porque no hacen una asamblea extraordinaria y nombran otro de una vez. ¿Para qué quieren estar solos si ustedes tienen poder en el consejo? El consejo es un órgano de poder y ahí en el consejo los estudiantes tienen que hacerse sentir, entonces no abandonen el consejo universitario. Si ganan la pelea después, excelente, si no la ganan, bueno, tenían a su representante en donde se deciden las cosas más importantes para la universidad, porque la asamblea, desgraciadamente la asamblea universitaria no funciona, no funciona, es un organismo que está ahí nada más de nombre, porque no resuelve nada, tenemos muchas cosas que se tienen que reformar desde el punto de vista de normativa y reglamento y no se logra porque esa asamblea no funciona. Las otras dos se las tocaría ahora después. Bueno, son muchas las preguntas, pero empezaré en el orden y creo que solo dos podré responder. José Daniel, ¿dónde está? Ok, yo visualizo el centro universitario de San José desconcentrado administrativamente, eso que implica que el encargado del centro manejaría toda la parte presupuestaria, toda la parte de contrataciones, toda la parte de activos, o sea, eso le permitiría a él coordinar de una mejor manera la parte del movimiento del centro. ¿Y eso qué? Porque él conoce, todos los encargados de centros conocen propiamente las necesidades de la zona. Por ejemplo, don Nelson nos está diciendo en este momento, bueno, en infraestructura, ok, en infraestructura, vamos a lo del AMI, el acuerdo de mejoramiento institucional va gradualmente a diferentes centros, primero, hay prioridades a corto, mediano y largo plazo en dotar de infraestructura y de tecnologías a los diferentes centros, que hay unos centros que tienen mejores infraestructuras que otras, eso lo sabemos, pero sabemos que hay una lista de qué va primero y cuáles van después. En el caso, ustedes saben que cuando hay un plan, el plan es como cuando vamos a construir una casa, primero se diseña, primero piensa dónde va el préstamo y todo, o sea, todo lleva un orden cronológico, desde el consejo universitario, cómo yo trabajaría en que este plan se lleve a cabo, bueno, valorando la pertinencia de, digamos, de los planes de desconcentración de los centros universitarios, pero eso sí, va a estar como mirada, o sea, estar vigilante de que esos planes de desconcentración se estén llevando de una manera adecuada y eso es responsabilidad de los encargados de centro, que se junten todos ellos, que sean fuertes y que lleven a cabo sus propuestas de hecho, ya eso está a nivel de consejo universitario. En el caso de Gerardo, la situación con Isamer, la denuncia es contra la persona de Isamer, como han dicho los compañeros, o sea, Isamer es la que está separada en este momento, pero la figura en sí de la representación estudiantil no está separada, entonces, donde el otro representante, ustedes deben de exigir que esté presente en el consejo universitario, o sea, si esa persona no quiere, pues ponerle un sustituto, pero tiene que haber, o sea, una responsabilidad de la segunda, perdón, de la otra persona para que esté presente, porque ahí se toman decisiones que a ustedes los involucra, ya sea directa o indirectamente. Doña Ruth, ¿qué se me hizo? ¿se me fue? Bueno, ahora que viene se la respondo, ok, en el caso de Rodmel, ¿cuánto me lo sé? ¿cómo comprometer a la universidad? o sea, usted era ¿cómo comprometer al sufragio, verdad? ok, primeramente los estudiantes, en el caso de los estudiantes, ¿cómo comprometer a los estudiantes a que ejercen su voto? primeramente, usted sabe que para yo, para que un estudiante vote, tiene primero que empadronarse, que tiene que estar cursando, en este caso, las votaciones van a ser el segundo cuatrimestre, entonces, tiene que estar empadronado en una carrera y llevando cursos en este segundo cuatrimestre y mínimo haber aprobado 24 créditos, con todo eso, todos los estudiantes tienen que saber que tienen que estarse moviendo para empadronarse apenas ya se matriculen este segundo cuatrimestre. En el caso que usted dijo de que ¿por qué muchos ya sea administrativos o profesionales que están en plazo fijo no pueden votar? Eso es reglamento de la universidad, todos hemos pasado por ese proceso realmente de plazo fijo de propiedad, todos lo hemos pasado, entonces, eso realmente es una normativa que hay en la universidad y que realmente la tenemos que llevar a cabo como sea, ¿verdad? No nos podemos porque viene una votación u otra, porque siempre cuando viene una votación se dan estos problemas, ¿verdad? Ya está estandarizado esto. Bueno, la segunda, la otra respuesta a la pregunta de doña Ruth en el próximo set de preguntas y respuestas. ¿Qué? ¿Me lo ponga ahí? ¿No puedo hablar sentada? ¿Puedo ponerme de pie? ¿Puedo ponerme de pie? ¿Puedo ponerme de pie? José Daniel era el primero, ¿verdad? Mire, José Daniel, yo tengo la mentalidad de que cada centro universitario tiene su particularidad, ninguno es mejor ni peor que el otro, o sea, son particularidades específicas que pueden responder a cantidad de estudiantes, a infraestructura, a ubicación, etcétera, etcétera. Por lo mismo, no podemos aplicarles la misma faja a todos. Entonces, pero sí hay algo que es importante que todos tenemos que tener claro. A nivel de consejo universitario, que revisamos políticas y atendemos propuestas, y lo he dicho varias veces en la universidad, es importante que los grupos organizados a lo interno de la universidad hagan llegar estas propuestas. No es lo mismo que un representante ante un consejo universitario maneje una información general o macro de lo que es la universidad cuando los verdaderos interesados no están llegando con esa información al centro o no nos están llegando a nosotros para que nosotros podamos discernir con ustedes. Entonces, el estar hablando, el estar en comunicación permanente nos permite por lo menos tener una visión más amplia a la hora de hacer un voto dentro del consejo. No podemos decir, bueno, yo no me atrevo a decir que sé todo lo de la universidad, porque eso no es cierto, eso no es cierto. En cada parte, en cada rincón de la universidad van a ver sus realidades y van a ver sus situaciones particulares, pero la comunicación que nosotros podamos tener, que yo lo he dicho y lo sigo reiterando, para mí escuchar es respetar, no mantenernos, no tampoco, por Dios, no me vengan a decir, dicen que vuelven y no vuelven, no, también acérquense a nosotros, acérquense a nosotros, las puertas siempre están abiertas, yo soy una que mantengo puertas abiertas y puertas son muchos medios de comunicación, pero la mejor forma de que entendamos las realidades y qué es lo que necesita cada centro universitario es con procedencia de ustedes mismos. En cuanto a don Nelson, yo creo en todo aquello que venga en beneficio del centro universitario, pero acompañado de los recursos, porque es muy fácil decir, hagan esto, vamos a hacer este cambio, etcétera, etcétera. Como se está hablando ahora de desconcentración, una desconcentración no te da el presupuesto, es una descentralización la que sí se la da, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro el manejo de términos para saber en realidad cuál es la necesidad de la universidad, cuál estamos manejando a nivel de consejo, desconcentración. Por eso ahorita estamos con algunas actividades como que nuestros tutores cobran los viáticos en los centros universitarios, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes dinámicas que ya están implementando, que según me mencionaba don Carlos Morgan, vienen como una práctica hasta llegar a consolidar y ver que la dinámica realmente es así para poder oficializarlo como tal. Entonces, en el tanto se le den los recursos para que usted administre su centro universitario, ahí sí, entonces yo apoyo las decisiones, pero mientras no tengamos un presupuesto económico, ni a nivel de recurso humano para hacerlo, tenemos que ver cómo vamos a manejar la situación. Creo en la incentivación, en incentivar a los, muy poco tiempo, en incentivar a los funcionarios. Si queremos una universidad de futuro, también va con pasantías para los funcionarios, porque no quiero yo que vengan a sustituir otras personas a los que ya están, sino que se preparen los que están y sigan adelante. Si tenemos que hacer una parte académica en los centros universitarios, está bien, abramos un campo y pongámosla. Y si tenemos ya gente preparada, porque muchos de nuestros funcionarios estudian y llegan a obtener títulos, grados académicos superiores, entonces aprovechemos lo que tenemos adentro primero. Gerardo Solano, en cuanto al representante estudiantil, repito lo mismo, ustedes tienen el voz, ustedes son los que tienen que, desde su autonomía, decir, ok, no está la persona, pero no se queden callados, no se queden callados. Si hay que solucionar algo, mientras se soluciona, pongamos a alguien, no dejemos el espacio ahí libre porque pueden ocurrir muchas cosas. Ruth, el sentido de pertenencia, viera cómo me gustó su pregunta, me encantó y la he vivido y la he respondido en muchos centros universitarios de los que hemos visitado, en donde les digo, miren, el sentido de pertenencia entra en la UNED como con un gran signo de interrogación, ya no pude, se me acabaron los cinco minutos, pero lo hablamos luego, disculpen. No quiero que esto suene demagógico, porque ya es una cosa que yo he hablado mucho con Don Nelson y con gente de la Universidad Estatal a Distancia. El Centro Universitario de San José tiene 7.086 matrículas en este cuatrimestre, es el 33% de toda la matrícula de la Universidad Estatal a Distancia. Y yo he vivido en carne propia, desde no tener un videobim para dar una tutoría, hasta hacerlas en otros lugares donde no son aptas. He visto a los funcionarios de nuestro centro universitario literalmente batiendo barro con palas para poder sembrar un poquito de zacate acá. Yo revisaría a ver hasta dónde podríamos realmente dotar a este centro de 7.086 estudiantes de su infraestructura. No hace mucho todavía este piso se quebraba, ¿verdad? Y eso no está bien. Yo pienso que debemos devolver los ojos al Centro Universitario de San José. Desde mi óptica, está bastante, bastante ligado a la realidad. No es demagogia, sinceramente, y yo lo he hablado mucho con Nelson y con los compañeros, apocaría por ver cómo hacemos para poder realmente cumplir con los sueños que teníamos. Habían diseños para un centro universitario en San José. Incluso para acercar a algunos de las unidades administrativas de la UNED a este centro. ¿Para qué queremos la Dirección de Estudiantiles en Sabanilla? ¿Para qué queremos la Oficina de Registro? Acerquémosla al 7.086 estudiantes. ¿O no? Aquí lo podemos hacer. Y por favor, no es demagogia. Descentralizar. Descentralizar es un término que hemos estudiado mucho en Administración, mi estimado estudiante, me espero que se acuerde de ese término, ¿verdad? Ahora, descentralizar quiere decir toma de decisiones. No es simplemente que usted le puede pagar los viáticos a un tutor. Eso es muy poquito. Hay que descentralizar. ¿Cómo descentralizamos? Por medio de una política. Eso sí me comprometo a hacerlo. ¿Cómo se va a ver reflejada esa política? En un presupuesto. Porque el presupuesto es la traducción en términos monetarios de los objetivos de la empresa. Si don Nelson plantea un presupuesto y le dicen que no, pues sus objetivos tienen que cortarlos, pero alguien tiene que decirle que no. No es posible que tengamos que, en los centros universitarios, si queremos un activo, ir a la Vicerrectoría Ejecutiva a pedir un presupuesto para un activo. ¿Dónde estamos nosotros como centros universitarios? Eso lo vivimos nosotros como directores de centros. José Daniel, por ahí va mi visión de lo que es el centro universitario. Es más, cuando yo hablo de pensar al revés con respecto a la docencia, yo me imagino ese centro realmente escogiendo los mejores tutores, las mejores tutorías, pudiendo hacer grabaciones desde aquí, desde este centro, y que este centro sea generador de ese tipo de cosas para nuestros estudiantes, que están en la zona rural y no lo estamos haciendo. Yo esa experiencia la tengo ahorita con estudiantes de administración general 1. Desde aquí podríamos estar generando un montón de cosas, porque si algo hay en este centro, es gente que quiera trabajar. Bueno, ustedes ni para qué. Hoy no veo a otra compañera, ¿cómo se llama? La que da de los equipos. A Jessica, que es una compañera que siempre a las 9 la tutoría, a las 9 me tiene todo listo. Así que yo sí pensaría que este puede ser un centro totalmente diferente. Con respecto a la representación estudiantil, me parece que es una barbaridad, pues que en este momento el consejo universitario no esté presente la representación estudiantil, es un resorte de otra situación en particular. Pero sí me parece que la representación estudiantil debe de reflejarse y de estar presente en el consejo. Ahora, no se olviden de que además tienen representación en los consejos de escuela, tienen representación en la Asamblea Universitaria Representativa. Ustedes tienen poder, lo que pasa es que lo tienen que ejercer en forma coordinada. Cuando estamos hablando de esto, para aprovechar lo de Ronald, la modificación a la Asamblea Plebiscitaria, que es la asamblea que se activa cada vez que hay una vacante en la rectoría o en el consejo universitario, está tipificada en el estatuto orgánico. Entonces, no es un resorte del consejo universitario, sino es un resorte de la Asamblea Universitaria Representativa. Así que eso es mucho más complejo. No me puedo comprometer con usted con respecto a esa cuestión en particular. Sí veo sano que se pueda revisar ese punto, pero desde el consejo universitario no es posible modificar el estatuto orgánico. ¿Cómo hacer que la representación estudiantil, que los docentes se empoderen más del centro universitario? Yo pienso que facilitándole las cosas para que ustedes vengan acá, para que hagan círculos de estudio, perdimos los círculos de estudio, que ustedes sean los dueños realmente del centro universitario. Si ustedes lograran reunirse acá, estar aquí presentes, compartir, utilizar los medios, son para ustedes, pienso que los que podríamos tener un empoderamiento mucho más fuerte de los estudiantes en el centro. Esas son mis respuestas, son sinceras, no son demagogías. Gracias. Yo sí le voy a contestar desde aquí, no, porque no quiere estar cerca de ustedes, a veces es que estamos un poquito incómodos y cuesta levantarse y hay que pasar por todos. En relación con la pregunta de Rodmer, voy a empezar de atrás para adelante, ya que todos dieron las primeras. Exigir un compromiso a quienes sean electos para que apliquen un proceso verdaderamente democrático. Usted tiene toda la razón, yo también estoy muy disgustada con el proceso de la UNED. Los externos tenemos una serie de contradicciones fundamentadas, no porque el tribunal lo quiera hacer, sino porque hay un reglamento que tienen que respetar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Promover un cambio de reglamento. El consejo universitario sí puede proponerle a la asamblea que haga los cambios, y la asamblea es la máxima autoridad de esta universidad, no es el consejo. Y los estudiantes desperdician muchas veces su participación en la asamblea plebiscitaria, en los consejos de escuela y en todos los órganos en que están. Cuando yo fui directora, honestamente les digo, yo llamaba a los estudiantes y les decía, muchachos, vengan antes del consejo de escuela, díganme, ¿qué quieren que yo les meta en el consejo? Si les da miedo a ustedes presentarlo, yo lo presento, pero no había participación. Y al final de cuentas, una vez terminado el consejo, me decían, es que doña Gisela, a mí me da miedo, díganmelo a mí. O sea, ustedes tienen que ser más activos. Entonces, precisamente mañana se cumple un aniversario más de Alcoa, que fue la última de las grandes luchas del movimiento estudiantil. Imagínense que yo estaba en la UBANC hace años, no les digo cuándo, en el 70. Entonces, ustedes ni estaban en proyecto de nacer, chiquillos, pero ya yo había nacido de todo, ya yo estaba en la UBANC, imagínense. Entonces, esas luchas se daban porque había conciencia de la importancia del movimiento estudiantil. Y yo sí soy una fiel defensora del movimiento estudiantil y de su independencia. Si ustedes, como asociación de estudiantes, decidieron que la única representante que quieren en el consejo, en la que ustedes eligieron, tienen todo el derecho de decirlo así. Si ustedes consideran que haciendo una asamblea tiene que ir el vicepresidente, pero son ustedes, no porque haya un reglamento, porque ustedes como asamblea son soberanos. Y si ustedes quieren, cambian el reglamento en la misma asamblea. Así es que el movimiento estudiantil es independiente. Los reglamentos de la federación no los puede dar el consejo universitario, ni se los deben manosear nunca. En relación con… se me perdió. La consulta de don Gerardo… ah, bueno, la de Gerardo era esa y la de Rosmel era la de la verdadera democratización. La de Ruth, desgraciadamente Ruth, en el sistema de educación a distancia en Costa Rica y en el sistema de educación a distancia de cualquier país, siempre ha existido esa sensación del estudiante de no pertenencia a una institución. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que ser autónomo. Y al ser autónomo, si los materiales, y llámese materiales escritos, radiofónicos, televisivos, tecnológicos que se le brindan, le permiten a él no asistir a la universidad, eso fomenta esa no participación. ¿Qué pasa? Que no tenemos eventualmente políticas de acercamiento del estudiante. Y eso sí debe estar contemplado en un plan de desarrollo de la universidad, porque el estudiante tiene que sentir que pertenece a una universidad a la cual le puede exigir y a la cual le puede dar, que eso es muy importante, porque el estudiante necesita también participar en actividades que resulten en beneficio de la institución. Y la de don Nelson y la de don José Daniel, se parecen mucho. Yo les digo que salí hace 11 años, vean qué montón, bueno, ni cuenten porque vean que ya les di muchos datos y que va. No se vale preguntar cuántos años tengo. Yo, antes de salir, ya se hablaba en la UNED de la necesidad de desconcentrar, al menos en ese momento, desconcentrar los centros universitarios y de regionalizarlos. ¿Qué pasa con el presupuesto de la UNED? No es que se malgaste, es que del presupuesto del FES, solo el 7,7 le toca a la UNED. Es el más bajo con la segunda matrícula más alta de todo el país. Y si ustedes van a una reunión interinstitucional, yo recuerdo que a uno le decía, eso le toca a la UNED, eso le toca a la UNED, porque ustedes tienen centros en todos lados. O sea, todo lo que no querían hacer las demás universidades, le tocaba a la UNED. Entonces, una adecuada desconcentración y descentralización implica, eso sí, una regionalización donde los centros propongan de acuerdo con sus necesidades, pero las propuestas tienen que estar. Si ustedes esperan que vengan desde allá, imposible. Y la parte académica, mucho cuidado, no se puede desconcentrar, porque los programas están acreditados y la acreditación exige parámetros para reacreditar. Y si entonces soltamos, que fue uno de los puntos principales por los cuales no querían acreditarnos, en educación a distancia, porque yo estaba en la dirección cuando se acreditó la primera carrera, que fue la enseñanza de la matemática. Nos costó un mundo que nos dieran la acreditación, ¿por qué? Porque se hablaba de que fuera de la sede central se podía bajar la calidad, eso no se puede hacer. Muchas gracias. No, espero que sí voten, ¿verdad? En relación con la pregunta de José Daniel y en realidad con todas las preguntas, yo como candidato a concejal externo, en este momento, en el mes que llevamos de haber presentado los documentos y haberme aprobado y tener estos compañeros agradables de candidatos, en realidad la función mía es de venir a aprender, para poder tener un concepto general de lo que es la universidad y en el futuro, apoyar todas las políticas que vayan a ayudar, no solo a la universidad, sino también a los funcionarios y a los estudiantes especialmente. Yo sí tuve la oportunidad de ser estudiante de la UNED, hice la maestría en Administración de Servicios de Salud y en realidad fueron dos, porque hicimos una en gerencia y después otra en formulación de políticas, que yo pienso que me ha servido mucho, porque como experiencia de descentralización y regionalización, resulta que recuerdan, bueno yo sí lo recuerdo, el terremoto en Limón y yo estuve de director del hospital de Turrialba en ese tiempo, resulta que antes la caja del seguro tenía en los hospitales la consulta externa, es decir, todo lo que se va y que hay ahora todos esos médicos trabajaban dentro de un edificio, digamos que aquí trabajamos todos, el edificio de la consulta externa que había en Turrialba se dañó, quedó inhabilitado con el terremoto. Tuvimos que empezar a buscar en los barrios casas para poner los centros de salud, ahí nacieron los Ceváis, fuimos uno de los fundadores de esto, entonces tuvimos la experiencia de que, digamos, la zona de Turrialba abarca incluso Talamanca, lo que es Grano de Oro, Moravia, Chiripó, entonces no podía ser que tenían que pedirle permiso al hospital de Turrialba para cambiar un bombillo en Grano de Oro, por ejemplo. Entonces tuvimos que ir empezando a descentralizar un poquito, claro, no en una forma… Cómo ahora entonces se hicieron áreas de salud, se regionalizó por las regiones, ya eso existía pero no en una forma como se hizo después de la formación de los Ceváis. Entonces, en realidad, mi plan de trabajo se basa especialmente en la razón de ser de la UNED. De una vez yo quiero contestarles y a todos en este sentido, desde el punto de vista de que no soy funcionario de la UNED y no estoy muy relacionado con todo lo que ocurre, pero sin embargo, yo sí tengo una experiencia administrativa que yo, especialmente en lo que es formulación de políticas, que la puedo aplicar para que esos proyectos que se puedan resolver a nivel de consejo universitario puedan resolverse en favor de todos funcionarios y estudiantes. Entonces, mi plan de trabajo se basa en la razón de ser de la UNED, en la promoción de sus valores como la transparencia, humanismo, la autonomía, que eso vendría con los centros universitarios, ¿verdad? Diversidad, equidad de género y los derechos humanos, porque en realidad todos tenemos, así como tenemos derechos, también tenemos deberes, hay que tener muy en cuenta eso, todos, seamos funcionarios o estudiantes, tenemos derecho. Y lo más importante es con una formulación de políticas dirigidas a la excelencia académica, con una visión futurista. Además, yo estoy de acuerdo en una internacionalización de la universidad también, porque yo pienso que tenemos que tener a nivel mundial ser reconocidos y especialmente en la parte de investigación. Entonces, que no sólo la investigación esté aquí en Sabanilla, sino que haya a otros niveles también, eso es muy importante. Lo del representante estudiantil, en relación a don Gerardo, en realidad yo sí estoy de acuerdo con todas las posiciones de los demás, que siempre tiene que haber un representante. Y yo recuerdo, por ejemplo, lo que fue la Alcoa, fue después el Combo Elise, donde muchos estudiantes, incluso de los colegios, de las escuelas, no sabían ni por qué, pero yo me acuerdo que en Ocho Mogo, yo vi en Cartago, ahí fue uno de los pilares del famoso Combo Elise, ¿verdad? Y después los tratados de libre comercio, no sé si ustedes piensan que nos ha beneficiado, no sé, en realidad, porque más bien las compañías se han estado yendo del país. Entonces, me comprometo con todos a apoyar todos aquellos proyectos que puedan beneficiarles a ustedes como concejal externo y como lo dije anteriormente, ya se me terminó el tiempo, la función mía va a ser escucharlos a ustedes y llevar todas esas propuestas al consejo universitario, si es algo electo. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a los señores y señoras candidatas por esta segunda parte, que fue las preguntas que habrán en el cierre, que eso fue lo que acordamos, en el cierre van a tener, en lugar de dos minutos, cinco minutos, que fueron a la compensación de la presentación. Entonces, precisamente, inicia para el cierre y con esto se despiden también del centro universitario cada uno de los señores candidatos y señores candidatas y iniciaríamos con don Arturo en este segmento final de la presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una vez más, dentro de mi propuesta, también siempre yo he pensado, y en unas giras que hicimos a la zona sur especialmente, que es muy importante que la universidad tenga sus centros universitarios propios. Bueno, por lo menos aquí ustedes gozan de esa posibilidad de tenerlo, pero hay que reestructurarlos, hay que darles todas las armas que ustedes necesitan para trabajar, mejorar la plataforma virtual, mejorar las condiciones de planta física, de infraestructura, es muy importante. Hemos llegado a diferentes centros y es muy agradable llegar a esos lugares que están limpios, con buenos jardines, con aire acondicionado. Entonces, en realidad, sí, dentro de mi política, incluso nosotros tuvimos la experiencia también de que buscar donaciones de diferentes asociaciones de desarrollo, eso para aquellos lugares que no tienen un centro universitario propio. ¿Qué nos lleva a eso? Optimizar los recursos de la universidad al disminuir pagos de alquiler, por ejemplo. Eso es muy importante. También otro asunto que nos comentaban es lo de las becas para estudiantes. Es muy importante. Yo pienso que tiene que revisarse la selección de las becas para que todas aquellas personas que en realidad lo necesiten puedan disponer de una beca. Eso es muy importante. Y no solamente para estudiantes, sino también para los funcionarios, para que se puedan capacitar, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Que haya más intercambio con otras universidades y que haya todas las posibilidades de que la persona, incluso en una carrera, tenga la posibilidad de salir con un segundo idioma que es muy importante para un futuro. Ahora ustedes han visto que la mayoría de las ferias que hacen de empleo, lo primero que piden es un idioma adicional al idioma de nosotros. Entonces, eso es muy importante para poder desarrollarse en el futuro, porque no solo estudiamos para quedarnos ahí en la casa, viendo televisión y leyendo, es para trabajar y así darle lo mejor al país para que sea un propósito especial. Y en lo que se… de las preguntas anteriores sí es muy importante lo del arraigo y la pertenencia, de que el estudiante sepa que es parte de esta universidad, que es benemérita, una institución benemérita y además que es la universidad con mayor proyección en el país, en investigación, que se den las condiciones para que pueda mejorar y también a nivel de extensión. Yo estoy convencido de que se puede hacer mucho y lo que necesitamos es voluntad y como se dijo anteriormente, no solamente de parte de un consejo universitario, porque un consejo universitario en realidad vamos a estar en una oficina, sino de todos los protagonistas en este caso que van a ser todo el personal de la universidad, tutores, trabajadores, funcionarios y lo más importante, los estudiantes, que es la razón de ser de la universidad, porque no existiría la universidad si no fuera por ustedes, estudiantes. Y en realidad tengan plena seguridad de que siempre va a haber un acercamiento, no puedo prometerles ahora que vamos a estar visitando todos los centros, pero sí me uno a la señora Rosa y yo la acompañaría en sus visitas también, que ella va a hacer y ahí tengan mi apoyo todos ustedes para todos los proyectos, que ustedes tengan a bien y que consideren que son los mejores para la universidad, especialmente de parte de los señores y señoras administradores de los centros universitarios. Van a tener todo mi apoyo para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Antes de darles algún mensaje, si consideran con base en las preguntas anteriores que algo me faltó, si tienen alguna otra inquietud para mí, yo con mucho gusto se las contesto. Los representantes del consejo de escuela eran electos por asambleas formadas, por estudiantes de las carreras que se manejaban en la escuela. Sobre el estudiante que está en el consejo no, porque yo salí hace 11 años. ¿Cuál es el proceso de selección del estudiante representante y estudiante en el consejo universitario? Que se los contesten en el tiempo de ellos, tal vez. Si alguno necesita que le amplíe algo más, con mucho gusto. No, ok. Bueno, para concluir, primero agradecerle la valiosa atención y sobre todo las inquietudes tan importantes que ustedes han manifestado a esta mesa de candidatos a miembros del consejo universitario, que como les digo, el consejo universitario no es la máxima autoridad de la universidad, sino que lo es la asamblea universitaria. Y dentro de una hipotética llegada mía al consejo universitario, yo sí creo que hay ejes que deben orientar la labor del consejo universitario. Uno que para mí es fundamental, es promover acciones que mantengan y cada vez aumenten más bien la calidad académica. Porque el estudiante de la UNED no es un estudiante de segunda ni de tercera, es un estudiante de una universidad estatal que tiene prestigio y que tiene prestigio a nivel nacional e internacional. Y para mantener ese prestigio, la calidad es importantísima. De ahí que la acreditación de carreras y los planes de mejora deben ser los ejes que orienten realmente el trabajo de las universidades. Y cuando ustedes hablan de las necesidades de los centros, eso queda en evidencia en los planes de mejora. Entonces, si esos planes de mejora no son congruentes con la satisfacción de necesidades en los centros, pues en algo estamos fallando y la reacreditación que se están dando no deberían ser efectivas. Porque lo primero que salió fue, primero, la parte de información de estudiantes y segundo, los servicios de los centros. Ahora, con un presupuesto diezmado, no se pueden tener todos los centros 100% servicios, pero con un presupuesto diezmado sí se pueden regionalizar centros y distribuir más equitativamente los servicios. Otro aspecto que es importante sería la actualización, la formación y la capacitación del personal, porque no podemos brindar servicios de calidad si no tenemos un personal, no solamente motivado con su trabajo, sino formado, actualizado y capacitado para cumplir realmente con el aporte de servicios de calidad al estudiante. Es muy triste, pero todos hemos sido testigos de que a veces vamos a una institución y el servicio que nos dan es tan malo que uno desea como no llegar. Entonces, que la UNED se caracterice por prestar servicios de calidad y eso en la mayoría de los centros sí se da. Otro aspecto importante sería… ¿qué le dice? La parte de fortalecer políticas de innovación y esa innovación pasa por las políticas de los centros y por las políticas de los estudiantes. Eso implica investigación-acción, pero en el verdadero sentido de la palabra, no la investigación desde una oficina central, sino la investigación in situ. ¿Cuál es la comunidad que se atiende? ¿Cuáles son las características de esa comunidad? Si hay una población heterogénea en esta universidad, es la población de este centro universitario, porque vienen estudiantes de todas, todas, todas las barrios, regiones y a veces vienen estudiantes de Cartago, de Alajuela, de Heredia y es una población totalmente heterogénea. Entonces, esas características deben tomarse en cuenta cuando se proponen planes de mejora. Utilizar realmente los servicios de comunicación con los que cuenta la universidad para dar un servicio eficiente. No solamente la teletutoría, no solamente el correo electrónico, contamos con gran cantidad y esa es parte de la educación a distancia. Yo les estaré pasando una dirección electrónica, les estaré pasando mi plan de trabajo, que es un compromiso que asumí con el tribunal, pero que sí les advierto que no crean que es, que lo tengo que cumplir a cabalidad, porque no es mi plan, es el plan de un consejo que tiene que trabajar en consenso. Y les solicitamos la participación, yo no les solicito que voten por mí, sino que analicen y que escojan la mejor opción para la universidad. Muchas gracias. ¿Qué te va? ¿Qué te va? Llega ahí. ¿Lo va a poner? Bueno, en esta parte del cierre yo quisiera poner algunas cosas en concreto de lo que yo haría para, si llego a estar en el consejo universitario como miembro interno de la vicefractoría académica, yo propondría un uso intensivo de todos los recursos que nos da la tecnología, específicamente en las plataformas, promovería las videoconferencias siempre y cuando las videoconferencias sean interactivas, si no las videoconferencias son bastante pesadas y yo diría que no tienen mucho impacto. Promovería el uso de las teletutorías, la teletutoría es esa herramienta que me permite a mí decirle al estudiante que puede compartir conmigo, que puede preguntarme, pero lo hace desde cualquier parte del país, incluso he tenido teletutorías donde han participado estudiantes de, desde luego en vivo, de Italia, Estados Unidos, Nicaragua y Panamá, en una misma teletutoría, eso es cambiar, eso es pensar al revés como les decía hace un rato de los estudiantes. Yo parto de la premisa de que el estudiante aprende cuando él quiere aprender y no cuando yo como docente quiero enseñar. Yo a veces estoy en la noche en mi casa actualizando algo en la plataforma y algún estudiante me regaña y me dice, profe, no sea tan verde, ¿por qué está ahí usted a esta hora? Y le digo, bueno, y usted también, ¿por qué no se va a acostar? Es importante pensar que ustedes, estudiantes, quieren aprender cuando ustedes quieren, el sábado en la noche, el domingo, no, cuando yo quiero como docente enseñar. Un ejemplo de esto es la posibilidad de que podamos tener grabadas las tutorías para cada uno de los módulos. En la administración general 1, en este momento, tienen grabadas las cuatro teletutorías, perdón, las cuatro tutorías que yo las subí en YouTube y los estudiantes que no tienen acceso a la tutoría presencial tienen acceso a todas las presentaciones en PowerPoint, tienen posibilidad y además le hacemos un foro de dudas. No está habilitada esta plataforma para los estudiantes del CEDU de San José, ni los de Heredia, ni los de La Juela. Está habilitada únicamente para los estudiantes de la zona rural que se asustan un poco a veces cuando yo les mando un correo y les dice, aquí estoy, pregúnteme, cuando no están acostumbrados ni mucho menos a haber un apoyo en ese sentido. Así que yo iría por este lado. Impulsaría que los instrumentos de evaluación no fueran como actualmente son, a veces siento yo que son como interrogatorios. Yo pienso que el medir los aprendizajes, las aprendizajes se debe de hacer en forma diferente. En algunos cursos de licenciatura podemos verlo a nivel de proyectos, a nivel de casos, de resolución, donde a un estudiante se le pregunta en forma un poco más consecuente con lo que esperamos de un profesional de la universidad. Los instrumentos de evaluación, a mí a veces me asusta un poco cuando un estudiante se saca un 10, porque están respondiendo del libro, eso no es aprendizaje, eso es tremendo, hay que variar los sistemas de aprendizaje. Promoveré, porque ya es apoyar a una gestión que el señor rector dijo, promoveré el uso de las tabletas para tener libros electrónicos. En mi curso de gestión empresarial, ahorita lo tenía en la web, estaba metido, tengo todos los libros digitales en PDF, o sea, el estudiante lo puede ver de donde quiera, a la hora que él quiera, y entonces, otra vez justamente darle al estudiante la posibilidad de que él lleve el ritmo de su capacitación. Promoveré el uso de instrumentos para medir la eficiencia de los tutores. Es una cuestión muy generalizada, yo soy tutor, los compañeros del centro son testigos de que a mí, bueno, cuando yo tutoría, todavía en la tercera tutoría llegan 37, 35 estudiantes, parece como que les gusta, pero algo vienen a esas tutorías, yo promovería, y no con un afán de ir a buscarlos para, no, con un afán de capacitarlos. No es posible que un tutor, por ejemplo, no responda en una plataforma porque no maneja bien la herramienta, etcétera, entonces promovería este tipo de elementos. En la parte de la planificación, hay que dejar que esa función fundamental de la administración se desarrolle y los centros tienen que utilizarla, tienen que hacerla, y es una descentralización. Y si no, esa descentralización nos la dijeron nosotros como administradores de centros, creo que en el año 2000, por ahí, 2005, por ahí, fue cuando giraron la… y realmente eso no se ha podido implementar. Descentralizar y regionalizar en la parte de los centros universitarios, hablar de que realmente el programa 4, Actividad 04, Actividad 01, perdón, Actividad 01, que es el Centro Universitario de San José, refleje justamente los anhelos de esos administradores. Y también, permítame nada más utilizar cinco segundos más, yo promovería el CONET a nivel de la universidad, no es posible que nosotros tengamos, más bien, positivo, debemos de promover que el estudiante de Costa Rica pueda tener una opción mayor, y si somos inteligentes, esa es una ventaja competitiva que nos va a permitir que ese estudiante del CONET pueda llegar a la UNED, porque ya conocen el sistema. Entonces, en ese punto, yo en particular lo promovería. Yo realmente les agradezco muchísimo la atención esta tarde, espero que podamos, que ustedes puedan tener mayores elementos de juicio para poder tomar una decisión en cuanto a la elección de miembro interno, y voten por Constantino, ese es el mensaje. Muchas gracias. Bueno, yo sí voy a aprovechar para responderle a la compañera Ruth, porque me gusta mucho la pregunta. Muchas cosas a lo interno de la universidad obedecen a dinámicas propias que se desarrollan desde las diferentes carreras. En el caso nuestro, de la carrera de gestión turística sostenible, hemos tenido una experiencia muy linda, Ruth, porque los estudiantes se organizaron en una comisión que se llama Comisión Sostenible. Ellos hicieron un grupito que ahora ha crecido de manera tal que se han ido conectando con otros estudiantes de otras carreras y a través de las diferentes redes tecnológicas están haciendo un grupo bastante importante a nivel de la universidad y son… fue creación de ellos, inclusive la carrera ahí no tuvo nada que ver. Posteriormente, cuando nos pidieron el apoyo, nosotros los apoyamos con charlas, etcétera, etcétera. Pero fue una iniciativa del estudiantado y que ahora que hemos hecho las giras, también hemos podido ver que en algunos centros universitarios tienen grupos de fútbol, tienen grupos de danza, tienen grupos de diferentes actividades y que esas actividades extracurriculares son los que le están dando al estudiantado ese sentido de pertenencia, más que todo con respecto a sus co-compañeros, ¿verdad? Entonces, creo que siempre habrá formas de lograr las cosas, siempre que haya voluntad para hacerlas, las vamos a encontrar. Entonces, esa experiencia quería contarla porque es bien rica y es bien bonita y de hecho hasta yo he apoyado ahorita, como ando por los centros universitarios, para ayudarles a contactarse. Entonces, esa parte es bien linda. Compañero, bueno, ya veo que usted sí leyó mi plan. Definitivamente la democratización es algo imprescindible en la universidad y en cualquier parte del mundo. La inclusión debe darse siempre, no podemos excluir. Y la UNED en su misión, cuando fue creada, se estableció para todas las poblaciones, indistintamente de género, raza, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya tenemos una razón por la que nosotros tenemos las puertas abiertas en la universidad para todas las personas. No puede haber discriminación de ningún tipo. Lo que sí debe haber es calidad en la educación, pero una calidad que se entienda que no va a hacer diferenciación en aspectos sociales ni de ningún otro tipo. El hecho de que un estudiante no tenga un nivel académico, un grado académico igual, o un conocimiento igual a otro, no nos debe limitar para la calidad del conocimiento que vamos a transmitir para esas personas. Entonces, ahorita, por ejemplo, la carrera nuestra está en proceso de autoevaluación y el otro mes ya vienen los pares académicos. Ha sido muy rica. Tenemos más de dos años de estar trabajando en eso, ya tres. Hicimos todo un informe de más de 600 páginas, que ha sido un trabajo arduo, ¿verdad? Arduo de parte de la carrera, pero muy lindo en el sentido en que nos ayuda a fortalecernos como equipo de trabajo en la universidad. Y no importa, si salen debilidades, de eso se trata, de subsanar esas debilidades, pero reconocer que las tenemos, porque el problema es cuando las queremos tapar y no hacemos nada, ¿verdad? Pero todos estos procesos nos ayudan a nosotros. El SINAES, el año pasado, estableció un nuevo formulario, porque el problema que teníamos era que la educación a distancia no estaba vista como tal dentro de los formularios que ellos tenían, que tenían que aplicar a los diferentes actores, llámese empleadores, estudiantes, tutores, encargados de cátedra, etcétera, etcétera. Ya lo tienen. ¿Se ajusta totalmente a la UNED? No. Ahora, hay diferenciación también de carrera a carrera. Entonces, pero la salvedad que sí tenemos es que con una justificación clara, eso se puede corregir. Y así lo hicimos nosotros desde la carrera, así se presentó el informe y así estamos trabajando. Entonces, no hay que pensar en que es tan rígido. El SINAES sí permite un cambio, aunque ya está aplicado a lo que es la educación a distancia. Recuerden que somos un modelo único a nivel de país. Y vuelvo a tocar el punto que he mencionado en otros momentos de la internacionalización. Para mí es muy importante. Pero es muy importante cuando tengamos todas las herramientas. Tenemos un modelo a distancia exportable, sí, señores. De hecho, ya actualmente El Salvador está solicitándole a Costa Rica que le ayude con una universidad que quiere abrir allá con el sistema a distancia. Tenemos diferentes solicitudes, pero tenemos que hacerlo bien. Y ojalá que las decisiones que se tomen siempre involucren a cada uno del estudiantado a nivel de prácticas, investigación, etcétera, y a cada uno de los funcionarios. En el momento en que la universidad nos excluya en procesos propios de la universidad, se nos cayó. Mi palabra es para decirles que voy a estar muy pendiente de que todo lo que se haga a nivel de consejo con el apoyo de mis compañeros, tomen cuenta nuestra razón de ser, tomen cuenta a los funcionarios como tal, porque sin funcionarios y estudiantes no habría UNED. Muchas gracias. Y voten por Heysel. Bueno, a mí me faltó la pregunta de doña Ruth. ¿Cómo hacer para que el estudiante tenga un sentido de pertenencia, verdad? Para mi criterio, para que los estudiantes tengan sentido de pertenencia con la universidad, tiene que haber un movimiento estudiantil fortalecido. ¿Cómo puedo yo desde el consejo universitario promover que esté un movimiento estudiantil con un sistema de becas pertinente a las necesidades de los estudiantes? ¿Por qué? Porque así el estudiante estará más motivado a estudiar, más motivado a dar lo que él… o sea, a sacar buenas notas, a estar identificado con la razón de la UNED. El sistema de educación a distancia es un sistema muy difícil, venimos de un sistema presencial desde el kinder, puede decirse, y entramos a un sistema a distancia. Entonces, es un sistema donde el estudiante tiene que ser autónomo en un principio, solo por la plataforma, muchos se desubican, por más que lleven los cursos iniciales de técnicas de educación a distancia, pero si yo propongo desde el consejo universitario un sistema de becas fortalecido, implica que al estudiante hay un arraigo de parte de la universidad y esa sería una manera para que él se identifique con los movimientos que pueda haber desde los diferentes grupos universitarios. ¿Esto por qué? Porque imagínense que un estudiante con congojas económicas, con… pucha, tengo que ir a trabajar para poder estudiar, pero si yo le ofrezco esa oportunidad al estudiante, entonces indirectamente él se podría poner a decir, bueno, de ahí fortalezcámonos, unámonos con los míos, comuniquémonos con otros estudiantes. Si ustedes no lo saben, en el consejo universitario el sistema de becas está en este momento en estudio para ver su pertenencia, para actualizarlo, para hacerlo más ágil, pero hay otro sistema de becas que está un poco más abajo y es necesario mover, que es el sistema de becas Rafael Ángel Calderón. Es un sistema de becas que es para las mujeres en sí, para las mujeres de escasos recursos y ese es un sistema que le serviría a muchas mujeres para ponerse a estudiar, mujeres de escasos recursos de zonas urbanomarginales. Aquí hay muchos estudiantes, pero aquí hay montones de zonas de cinturones de miseria en San José, de zonas urbanomarginales y serviría a muchas estudiantes para poder venir a la universidad y estudiar, pero es un sistema que se diseñó y les piden dos, ¿cómo es que se llama?, dos fiadores. ¿Cómo se les ocurre diseñar un sistema para mujeres de escasos recursos con dos fiadores? Entonces en el consejo universitario está dándole una nueva forma, pero ahí es donde yo como concejal les prometo poner a mover esos sistemas de becas. Por último, les voy a pedir lo siguiente, cuando ustedes estén enfrente de la papeleta y me vean a mí que estoy por la vicerrectoría académica en el tercer lugar, Irma Carolina a Merlín Quesada, no duden en ponerme la X, porque yo me comprometo a todo lo que les he dicho, me comprometo a trabajo en equipo, a trabajar, porque eso es lo que he hecho siempre desde la Escuela de Ciencias Exactas, a trabajar para la academia, a trabajar para la investigación y la extensión. Como le dije a la encargada del Centro Universitario de Cartago, ella es la encargada de jalarme las orejas si no me acerco a los centros universitarios cuando esté como concejal y ella espero que les haga caso a sus oídos. Planes relativos en cuanto a la calidad. Desde el Consejo Universitario promoveré la calidad en los planes académicos, la calidad en la unidad didáctica modular de los planes de estudio que incluye los materiales impresos, los materiales en digital, las evaluaciones. ¿Por qué? Porque ustedes están, los estudiantes, yo como concejal estoy en obligación de ofrecerles planes de estudio de calidad y pertinentes. A los centros universitarios, la desconcentración de los centros universitarios es urgente. Tutores regionales, para que ellos puedan tener tutores regionales, tutores que sirvan ya sea para cuidar exámenes, para que den las tutorías por sí mismas. Y por último, un consejo universitario que lleve a las diferentes consultas a la comunidad. Como concejal llevaré consultas a la comunidad por medio de talleres planificados para así llegar al consejo universitario con propuestas ya bien depuradas y eso agilizará las tomas de decisiones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me quedaban dos preguntas por responder y quería también redondear lo del centro universitario respecto a la supuesta escasez de recursos. El presupuesto de nuestra universidad para este año son 50 mil millones de colones en números redondos, 49 mil 700 y resto. Y recibimos un FES que ronda los 30 mil millones. Los restantes recursos son matrícula y otros recursos que genera la universidad para redondear esos 50 mil millones. Yo no les había dicho que había sido candidato hace cinco años. Hace cinco años no me conocía mucha gente, hoy me conoce mucha más gente en la universidad. Yo he trabajado mucho tiempo como analista financiero en créditos y después como director financiero en empresas. O sea, he trabajado bastante en finanzas. Y considero que una organización debe atenerse a sus ingresos. O sea, no podemos gastar más de lo que recibimos. Y en particular en nuestra universidad, hace cinco años, que nuestro presupuesto en ese año era de 30 mil millones, hicimos una subejecución presupuestaria de casi 3 mil millones de colones. O sea, un 10% de lo que la universidad recibía. En todas las unidades, ¿verdad? No sé en este momento en cuánto está. En aquel momento yo tuve que recibir un fajo así de hojas para ver el presupuesto y analizar el presupuesto de la universidad y ver en qué se gasta la plata. Ahora, lo que decían de la democratización, yo no creo que es reformando la normativa. Y aquí tal vez mi compañera que está a la izquierda me puede refutar algunas cosas, pero yo creo que es injusto… Bueno, yo tuve que pasar más de tres años para agarrar la propiedad en un cuarto de tiempo y cuatro años después se me completó a tiempo completo. ¿Por qué? Ese sistema no sé. Pero yo creo que es injusto que después de tres meses cualquier trabajador que se desempeñe en una empresa no tenga estabilidad laboral. Llámese propiedad o llámese como sea. Me dirán también, es que la Contraloría se sujeta al gasto. No, aquí tiene que resolverse eso, porque si un funcionario sirve, si un funcionario tiene más de seis meses, más de un año, más de dos años, más de cinco años, es que el funcionario le está sirviendo a la universidad. Entonces, ¿por qué no tiene que tener propiedad? Explíquenme por qué. Entonces, la solución no está en el lado de reformar reglamentos, aunque sí podría hacerlo, pero un funcionario que tenga tres o seis meses todavía no conoce la universidad, pero un funcionario que tiene dos años o tres años ya le empieza a conocer y no tiene por qué no tener propiedad si ya tiene tres años en esta universidad. Eso a mí no me sale de la cabeza y es una injusticia. Ahora, el por qué la universidad, los estudiantes no están identificados por la UNED. Hay muchos aspectos, hay bastantes aspectos. Vean, desde que nosotros contratamos personal académico por un cuarto de tiempo, nada más, ¿qué identificación tiene ese profesor con la universidad? Si trabaja un tiempo completo en otra institución, pública o privada, ¿con quién tiene su compromiso? Aquí yo he venido a hacer auditorías de tutorías y hay profesores que si no tienen preguntas, tienen todo claro, hasta ahí llegó. ¿Qué clase de identificación podemos tener con un tutor, con un profesor de esa calidad? Tenemos que tener profesionales identificados contra nuestra institución, si no, ¿cómo le vamos a pedir al estudiante que se identifique también si ni el mismo contacto que tiene con la universidad no está identificado con la universidad? Por favor, entonces, yo siempre he abogado que no tenemos que tener, o sea, que tenemos que tener la menor cantidad de gente de cuarto de tiempo, porque si no, no se identifican con nosotros, no se identifican para nada. Además, ustedes conocen estudiantes profesionales exitosos que hayan salido de nuestra universidad, ¿por qué no los conocen? Porque nosotros no hacemos ningún esfuerzo por identificar quiénes son nuestros héroes, quiénes son los profesionales que después de salir de la universidad han triunfado como profesionales, y que son ejemplo para nuestros estudiantes, ejemplo para repetir. Y además, si tenemos calidad en la enseñanza, vamos a tener identificación. Un último aspecto, quiero referirme a que si otras universidades públicas y privadas están entrando en la virtualidad, nosotros tenemos carreras que no necesariamente tienen que tener solo cuatro tutorías, pueden necesitar seis o ocho tutorías. Las ingenierías, ¿cómo podemos tener un estudiante que no haga un diseño estadístico en el campo, en ingeniería agronómica, por ejemplo? ¿Lo hacen todo en teoría? No puede ser. O sea, tenemos que revisar, tenemos que revisar. Si ellos quieren meterse en la virtualidad, ¿por qué nosotros no sermos semipresenciales en algunas carreras? Gracias. Bueno, regreso a la pregunta de Romen, en la que había quedado, y le digo, sí, yo me estoy postulando a este puesto de concejal interno, porque la función, yo les dije, me comprometo a cumplir con el artículo 25, que son las funciones que por norma le toca al consejo universitario. Y dentro de los artículos del artículo 25, la principal función del consejo es generar lineamientos y normativas. Para mí, la normativa es fundamental, porque la normativa, si se hace, es para generar transparencia y equidad. Por ende, dado de que tengo tanta experiencia en formación de la norma, quiero llegar al consejo para hacer las propuestas, para eliminar los vacíos en la norma, que nos permitan equitativamente funcionar. Y hago esta introducción porque, Romen, resulta que el artículo 17 del Estatuto Orgánico dice, el 16 dice que habrá un representante en el consejo universitario electo por el sector, o sea, por los estudiantes, perfecto. Pero en el 17 dice lo siguiente, el representante estudiantil será electo en la forma que se establece en el capítulo correspondiente en ese estatuto. Y ese capítulo no existe. Además dice, deberá tener al menos ta, 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 ta. Entonces, ¿qué pasa? El gran problema que tenemos es que hay un vacío en la norma. Y es eso lo que tenemos que arreglar. Entonces, cuando usted dice, ¿cómo se eligen los representantes? Y no hablemos solo de la vicepresidenta, doña Marisol, que está incumpliendo el estatuto que ustedes generaron, que es el estatuto de la federación, en su artículo 20, que dice que si no está la primera representante, que es la presidenta, no está, ella tiene la obligación, porque ustedes tienen un estatuto. Y el estatuto dice que la segunda representante, la vicepresidenta, tiene que estar en el consejo. ¿Quién está fallando, Marisol, usted? Mire que es que hubo un acuerdo que sí, que sí solo un acuerdo no puede estar sobre la norma. ¿Qué me preocupa? La gente, nosotros vamos a llegar a ser norma. Nosotros podemos generar propuestas de normativa. De hecho, lo que vaya a la asamblea representativa tiene que haber pasado por el consejo. Y yo impulsaría de que las personas que por algún motivo después de tres años no tienen propiedad, puedan votar, porque pueden decidir. E impulsaría un capítulo para definir técnicamente o ayudarle a los estudiantes a cómo ellos, o que ellos tengan que generar dentro de su seno, cómo en forma transparente sus representantes van. ¿Por qué no me refiero solo al representante del CEU? Mañana hay votaciones en la escuela de la ECA, los invito a que vayamos. ¿Cómo se eligen los estudiantes? A dedo. ¿Por qué? Porque la estructura autónoma que han tenido hace que solo seis personas tengan el poder y los estudiantes están dejando de tener representación. Tiene autonomía, perfecto, pero no podemos seguir definiendo personas a dedo. Doña Ruth, la pertenencia. Cuando nosotros vemos un graduado de Harvard, el graduado de Harvard, si estuvo una semana en Harvard, pone una gorra, soy graduado de Harvard. Y muchos, ¿por qué? Porque tienen esa pertenencia. Yo los invito a leer mi ponencia sobre la pertenencia en la UNED. El tutor es el primero que tiene que tener pertenencia. Porque si yo me siento orgulloso de la institución, voy a andar con la camiseta puesta. Pero para que el estudiante se sienta orgulloso, tiene que tener un profesor que le acompañe, un tutor. Y estoy de acuerdo en eliminar cuarterías para llegar a tiempos completos y tener mayor pertenencia. Pero además, tenemos que tener una pertenencia con la institución. En este momento, las universidades privadas están luchando por el FES. Los invito a leer el correo que también les envié. ¿Y qué? Entonces tenemos que luchar. Yo sé que muchos criticaron el término competitividad. Yo no lo apliqué. Es lo que dicen los estudiantes. Pero si queremos tener pertenencia ahí, sí tenemos que tener competitividad. Tenemos que ser eficientes. Tenemos que ser eficaces. Entonces tenemos que ser los números uno en materia de acortar distancias y tener tecnologías. porque si no, no podemos. Las universidades privadas van a atender al sector de clase media y todo lo que hemos invertido no lo vamos a aprovechar. Pertenencia es sentirnos parte de la UNED. Yo hago lo que ustedes no pueden hacer. Ustedes tienen que hacer lo que yo no puedo hacer, que es contarme, al escucharlos, lo que hay que hacer. Y juntos podemos hacer grandes cambios en la UNED. Soy Rosa María Vindas. Doña Lola no está, no puede dar su posición, pero es o ella o yo. Ustedes deciden. Gracias. A ver, doña Ruth, ¿quieres que yo, a mí me han dicho mucho de eso, verdad, del sentido de pertenencia del estudiante? Y aquí hay estudiantes, digo yo, ustedes sienten que no pertenecen a la universidad, ustedes sienten que, verdad, porque yo digo, yo no, yo siempre estoy orgulloso de haber sido graduado a la universidad. He dicho muchas veces, me costó mucho, porque en la universidad cuesta mucho graduarse, pero eso implica más cosas, verdad, eso implica más mérito del estudiante. El estudiante es un estudiante que salva muchos obstáculos, que aprende, verdad, a aprender solo, verdad, a no depender de un profesor que le esté acompañando, que esté a la par de él, verdad, aprende a que investiga, a que soluciona problemas, verdad, y entonces, aunque una, y una otra cosa que tiene, de más el estudiante de la universidad, es que la mayoría de los estudiantes de la UNED, estudian mientras están trabajando, verdad, yo estudié, mientras trabajé en la universidad, mientras tuve cuatro hijos, mientras, verdad, entonces uno dice, o sea, estuve desarrollando mi familia, estuve desarrollándome profesionalmente, cuando yo me gradué, ya tenía años de experiencia laboral, y de experiencia, verdad, en el puesto, entonces yo digo, bueno, yo me siento que pertenezco a la universidad, me siento orgulloso de ser estudiante de la universidad, eso me dio muchos pluses, verdad, incluso, haber sido estudiante, a nivel de posgrado, verdad, me permitió una invitación por parte de una universidad alemana, para que yo fuera a un curso de alto nivel, y fui, y después, dos años después, me invitaron a hacer una pasantía de investigación, en esa misma universidad, la universidad de Wohm, métense en a ver, una universidad que tiene su trayectoria, verdad, mucha, de muchos años, y, entonces ahí, y ahí yo estaba, igual, de tú a tú, con personas graduadas en Alemania, en, y en otros países del mundo, y entonces yo les digo, o sea, no, el estudiante de los NED no es chiquitico, el estudiante de los NED es, claro, es grande, vale lo mismo, o más, que muchos estudiantes, entonces yo, digo, bueno, ¿dónde está eso, el sentido de pertenencia? Porque sí sé, y lo he visto, me acuerdo en una, en una graduación, que, la, la, la viceministra de Educación, en ese momento, o, no, un cargo alto, en, en, en el, en el Ministerio de Educación, dijo, yo soy graduada de la Universidad, de la Estatal a Distancia, entonces, sí tenemos, graduados de la Universidad Estatal a Distancia, en muchos lugares, es más, les cuento, ¿verdad?, porque también lo sé, muchos estudiantes que se han graduado de universidades privadas, después vienen, a querer sacar un título, ¿verdad?, ojalá la licenciatura, ¿por qué?, porque quieren tener un título, de la Universidad Estatal a Distancia, que tiene respaldo, entonces, eso es muy importante, a don José Daniel y a don Nelson, ¿verdad?, cuando me preguntan, ¿dónde, cómo ve usted, al Centro Unitario de San José, ¿verdad?, en el futuro, bueno, yo les digo, ¿y cuál es el horizonte que me dan?, ¿verdad?, porque, el mundo va, ¿para dónde va el mundo?, o sea, hace unos años, ¿verdad?, me acuerdo que, es más, que muchas personas no podían tener acceso a un celular, había que hacer filas de espera, de años, para poder obtener una línea, ahora usted va y obtiene una línea en cualquier momento, y esas líneas tienen internet, ¿verdad?, entonces, hace unos años también, si usted quería pagar el recibo de la luz, tenía que ir a un banco, ¿verdad?, porque básicamente eran los bancos, o en el AIA, o en el ICE, ¿verdad?, y usted tenía que andar ahí como el judío errante, ¿verdad?, cuando los estudiantes no tengan que venir aquí a dejar tareas, cuando los estudiantes no tengan que hacerse presentes aquí, a aplicar una prueba, ¿verdad?, presencial, entonces, ¿a dónde vemos el centro unitario?, pues yo les digo, el centro unitario tiene que, también irse reconceptualizando, y viendo a ver cuál es su nicho, en el futuro, porque no es, no importa solo, ¿dónde vea yo eso?, ahora, yo sí les puedo decir, en 20 años de estudiar en la UNED también, aquí hay compañeros que tienen lo mismo, y que cuando yo entré a la universidad hasta toda la distancia, no había centro unitario de San José, estaba la Escuela República de Chile, que no era un terreno de la universidad, no era, entonces, y ahora hay un terreno grande, ¿verdad?, esto es una inversión muy grande, ¿cuánto vale esto?, en el centro unitario de San José, ¿cuánto vale esto?, ¿cuánto vale todo lo que se ha invertido?, claro, obviamente las necesidades son muchas, ¿verdad?, y a veces uno puede decir, ¿verdad?, puede engañarse, de decir, bueno, es que no se ha invertido mucho, en el centro unitario de San José, o en el centro tal, o en el centro cual, pero en realidad sí se ha invertido mucho, hay inversión en infraestructura, en recursos humanos, en técnica, en metodologías, en tecnologías, ¿verdad?, y entonces, uno no puede ser tampoco tan mezquino y decir, no ha habido inversión, ha habido una inversión multimillonaria, cuando uno veía la cantidad de dinero que se le ha dado la universidad, no ha llegado ni a 10 mil millones, ahora dice don Franklin que estamos en 50 mil millones, porque no solo es el FES, entonces uno dice, bueno, ha habido y eso te invierte en la universidad, entonces les agradezco mucho la atención que me han prestado el día de hoy, y les invito de verdad a ejercer el derecho al voto el próximo 19 de junio, muchísimas gracias. Bueno, agradecerle precisamente a los señores y señoras candidatas, algunos ajustaron muy bien el tiempo, otros se pasaron un poquito, también agradecerles a los compañeros y compañeras del Centro Universitario de San José, a los estudiantes, que bueno, esto fue un encuentro maratónico, porque hoy solo faltaron dos de los diez candidatos. Yo quisiera llamar a la compañera Violeta, a la compañera Sandra, al compañero Víctor, para ir cerrando la sesión del día de hoy. Don Víctor. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y por su tiempo, esperamos que se quiera en estas actividades y que pasen buenas noches a todos. Bueno, igual, muchas gracias a todos por venir a compartir sus programas con nosotros, con los estudiantes y los funcionarios, y les deseo mucha suerte a todos. Gracias. Muchas gracias a doña Violeta, a don Víctor, a doña Sandra. Nada más para recordarles que esto es una convocatoria del Tribunal Electoral Universitario, concejales 2015-2020, concejales externos propuestos, don Arturo Briones Gambúa, doña Giselle Bolaños Mora, don Marmin Calvo Montoya, para concejales internos, por la Viselectoría Académica, Constantino Bolaño Cerrera, Geisel Arias Mata, doña Irma Carolina Almerlín Quesada, don Franque José Salas Aquilar, por la Viselectoría de Investigación, la señora Nora Elena González Chacón, doña Rosa Vindas Chávez, y por la Viselectoría de Planificación, el señor Álvaro García Botárgola. Agradecerles a todos y todas, indicarles a los estudiantes de acá presentes, y los que están conectados por Onda UNED, que para hacer ejercicio de su voto, tienen que empadronarse, va a haber un padrón de forma física, un cuaderno que va a tener la delegada del centro universitario, y también se puede empadronar por la página web, ahí va a haber un periodo de esta apertura de empadronamiento, también indicarles que mañana, a las cuatro de la tarde, estaríamos en el centro universitario de Arapiquín, para que estén en la cobertura de Onda UNED, y agradecer a Sebastián Furnier, por la atención de esas coberturas, y bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias.